Castillo Juan, Ramón Antonio Bessiella, Andrés Díaz, María Conchor Rodríguez, y Adivino Niño en Acción de Baza. Por la voz de María de los Dereyes, Juan María Peralta, Ramón Muzonó, Pilar Muzonó, a su ser comentado para que me conceda mejor a todos los años para que me proteje a mi familia. Por el alma de Caracol, por su experiencia, en su conste mes, Ramón Emilio, Juan María Rodríguez, Mérida Mercedes Torres, Ana Cecilia Velarde. Adivino Niño, pidiendo un favor. Por el alma de Lázaro López, Raúl López, María Rodríguez, Ana Cecilia Velarde. Rosa Rodríguez, Robert Rodríguez, a Zambuda, por los hermanos de José Rodríguez. Por el alma de Mérida Orelia, su alma de Lázaro López, José Félix Orelia. Por la salud de la Iglesia, José Félix Orelia, a Rosario Tavares, San José Félix Orelia. A Divino Niño, y a Jesús, que en el Señor le agradece por la forma de la familia, para que me siga ordenando siempre un buen camino. Por el alma de José Félix Orelia, a Ángela Hernández, a Rafael María Espinal, a Ana Martina Carvales. Por el alma de Téñez Mercedes Rodríguez, Inocencia Gó, Félix María. Por el alma de todos mis familiares de México. A la Virgen, por la salud de los hijos, a todos los abresos. Por el alma de Juan José Félix Orelia. Por el alma de Juan José Félix Orelia. Por el alma de Juan Julia Félix, Inocencia Gó, Félix María. Por el alma de Juan José Félix Orelia. José Rodríguez, Paulino Santelícese, Dione, José Ramón Contreras, su segundo maestro de vecinos, y Ud. Caracel Hernández, Ana Peralta, María Catalina Rodríguez, Azequiel Cruz, D. Mercedes Rodríguez, Inocencio, Julio Antonio Marta, José Alcalá Cedrata, Carmen Musequina Príncipe, Alcántara Francisco, Juan Rodríguez, Basílio Pascón. Por el nombre de José Alcalá Cedrata, María Catalina Rodríguez, en su treinta y cinco años de vecina, por el nombre de Hernán Rodríguez, por el nombre de Octavio Márquez, en su cuarenta y dos años de vecina, por el nombre de María Dolores Rodríguez, Gloria Antonio Rodríguez, por todas las almas y por todo el mundo, por el nombre de José César Felicis, Octavio Rodríguez, por todos los años, por el nombre de María del Carmen Fernández, el pecho de Jesús Fernández, Lidia Felicencio Rodríguez, Andrés María Peralta, Felicera Contreras, Rosa, Julia, Genao, por todo el mes de Olíguez, por todos los años. Por San Juan Pablo II, por todos los ejércitos, especialmente por el pecho, a Jesús sacramentado por la liberación de mis hijos, a Jesús, por el corazón de Jesús, por el corazón de Jesús en acción de gracia, por la salud de todos los hijos, por todos los años, por la salud de todos los ejércitos, a San Espíritu, y al niño niño en acción de gracia. Por el nombre de César Felicencio Rodríguez, Luz de Calabas, Alfonso, Alfonso Bonillo, Alexis Martínez, Leonardo Luzonó, Víctor Manuel Sena, Carlos Rodríguez, José Francisco, José Fernando Pérez, Rafael Antonio More, Ana Rodríguez, Ana Rodríguez, José Juan Múñez, Mónico de Mariano Firmán, Pedro José Luis Rodríguez, Rafael López, Manuel Antonio Antonio Pérez, Carlos Rodríguez, José Ramínez, Luis Luis Luis, Jorge Rodríguez, José Rodríguez, José Pérez, José Pérez, José Pérez, Decimienta López, Bencán López, Enrique Rodríguez, Ricardo Villanueva, Victoria Feliz, Pérez Catedrón, Francisco Alcán Calabé, Víctor Antonio Bancina, Marco Calabé, Alragar, Santa Rosa Moret, Marta Víctor González, Fernández, Ana Inocencia, La César Sarsé, Rafael Marietórez, Vélez Sánchez, Vélez Sónchez, José Rodríguez, Luz María Sánchez Rubio, Arcelio Jesús Guillermo Siele, Líguez Sánchez, Teófra Francisca Mercado, José Antonio Devinado, Julio María Vargas, Juan María Lula Vargas, También por el alma de Guala Ramón Anamaya, 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 y también por el alma de Guala Ramón Anamaya, también por el alma de Guala Ramón Anamaya, a desfile tus ángel para que os hagamos todas las personas que están perdidas. Ahora viene una rosa y una rosa espiritualidad. Ahora viene una rosa que hay que hacer la palabra de mis hijos, y están en el piso. Bueno, entonces tengo otra vez que el hombre que me damos a Dios. Está en un ser en acción de grasa por el piso de la magia. Y lo fortalece en un pacto de mano nuestro alibón. Podrás aprovechar y arrasar el saludo y el piso de su abogado. Ahora viene una rosa que nos da un piso de mis hijos. A Jesús sacramentada, que abrí en la acción de gracia en el corazón de Jesús, por toda mi familia, al gran poder de Dios, en la acción de gracia, a Jesús sacramentada, abrí en la acción de gracia. Amén. 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 Y con su Espíritu. Bendecido por el Señor. Bendecido por el Señor. Bendecido por el Señor. Nos dejamos en este momento mirar por la mirada misericordiosa de Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados. Bendecido por el Señor. Bendecido por el Señor. Bendecido por el Señor. Bendecido por el Señor. ante Dios nuestro Señor Amén Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor 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 de piedad A Cristo su Hijo también adoramos, a Cristo su Hijo también adoramos, porque Él nos hizo a todos servados, porque Él nos hizo a todos servados. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Ofrecemos también esta Eucaristía en Asun de Gracia por el cumpleaños de Mariela. Mariela, ¿verdad que se está por aquí? Aunque no esté en tu ausencia, le felicitamos entonces. Oremos. Dios, Padre de poder y misericordia, de quien procede, el que tus fieles te sirvan dignamente y misteriosamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos, prestamos atención a la palabra. El autor del libro de la sabiduría, nos trae una reflexión sobre la grandeza de Dios y su misericordia. Dios ama, perdona y corrige. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena y la balanza, como gota de rocío mañonero que cae sobre la tierra. Pero todo compadece todo de todos, porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias a nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no lo habría creado. ¿Y cómo susistirían las cosas si tú no hubieses querido? ¿Cómo conservaría si existiese, si existía, si tú no lo hubieses llamado? Pero a todos perdona porque son tuyos, Señor amigo de la vida. Todos lleva tu soplo incorruptible. Por eso corrige poco a poco a los que caen. Les recuerda sus pecados y los reprendes para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Te ensalzaré, Señor, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás. Día tras día te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre, jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. El Señor es fiel y sus palabras bondadosa con todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. San Pablo, en esta carta dirigida a los tesalonicenses, nos anima que se mantengan firmes en el camino de la fe, en Cristo Jesús. Así estamos llamados nosotros como bautizados a caminar en una vida nueva. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, pedimos continuamente a Dios, os considere digno de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdéis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o carta nuestra, como si afirmamos que el día del Señor está encima. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús visita la casa de saqueo, recaudador de impuestos. Al recibir a Jesús y mostrar su arrepentimiento, llega la salvación a su familia. Así nosotros, como misioneros, nos corresponde comunicar el amor y la misericordia de Dios. De pie, cantamos y escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Steere un libro de salvo de Dios. Amén. Estaba a escuchar becas palabras y anhelos y vidas. El Evangelio de los días se aceptan al hermano, es como aceptarte a ti. Podemos de llevar Por el final de que da Jesucristo Hoy nos invita el camino Con sus finas palabras Queda todo salvado Aleluya Si aceptar al hermano Es como aceptarte aquí Aleluya Con sus finas palabras Queda todo salvado El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Que por las palabras del Santo Evangelio Se han penudado nuestros pecados En aquel tiempo Entró Jesús en Jericó Y atravesaba la ciudad Un hombre llamado Saqueo Jefe de publicanos y rico Trataba de distinguir Quien era Jesús Pero la gente se lo impedía Porque era bajo Porque era bajo de estatura Corrió más adelante Se subió a una higuera Para verlo Porque tenía que pasar por allí Jesús al llegar a aquel sitio Levantó los ojos y dijo Saqueo Saqueo Baja enseguida Porque hoy tengo Que alojarme En tu casa Él Bajó Enseguida Y lo recibió Muy contento Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Ha entrado A hospedarse En casa De un pecador Pero Saqueo Se puso en pie Y dijo al Señor Mira La mitad de mis bienes Señor Se la doy A los pobres Y si de alguno Me he aprovechado Les restituiré Cuatro veces más Jesús Le contestó Hoy Ha sido la salvación De esta casa También este Es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Ha venido a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya 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 Se aceptará De hermano Es como Acéptate a ti Aleluya 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 Con sus lindas palabras Quiere a todos salvar Quiero aprovechar Para saludar Y dar la bienvenida A un viejo Roble de la fe Telo Que está por aquí También con nosotros En esta mañana Que el Señor Te siga dando vida Y larga vida Y salud también Hermanas y hermanos Yo creo que no tiene precio ¿Verdad? Ni comparación El hecho de encontrarse Y vivir Una santa eucaristía ¿Verdad? Bajo la mirada de Jesús Bajo su amor Y su perdón Los textos Pues nos hablan a nosotros De esa acogida de Dios De esa mirada De verdad De misericordia Y de perdón Para cada uno De nosotros La primera lectura Lo expresa De la siguiente manera Revela La esencia La naturaleza de Dios Sobre todas las cosas creadas Que es amar Perdonar Y cuidar Dice el texto Una expresión Dios Tú que eres Amigo de la vida Y tú ¿Ama la vida? La cuida La proteja La protege Das vida O quitas vida Todo lo creado ¿Verdad? Tiene la esencia Tiene el mismo ser de Dios Por consiguiente Nosotros Los seres humanos Somos los privilegiados Los preferidos Por Dios Y claro También con nosotros Todo el entorno De la misma naturaleza Por eso también Estamos llamados A cuidar De nuestra casa De nuestra casa común La tierra El medio ambiente La naturaleza Todo lo que nos rodea Es obra de Dios Y es bueno Buenísimo Nosotros lo cuidamos Y nosotros mismos También nos cuidamos Y nos protegemos A veces hay personas Que ni ellos mismos Se quieren Imagínense ustedes Cómo pueden tratar A los otros Y a la misma creación Entonces el Dios De la vida Nos ha creado Justamente para eso Para tener vida Y para dar vida Y vida en abundancia Dejémonos cuidar Dejémonos corregir Por Dios Muchas veces Nuestra propia conciencia Nos grita ¿Verdad? Nos hace entender Cuál es el pecado Que cometemos Y Dios De esa manera También lo hace Para recordarnos Que somos frágiles Ante Él Pero Si lo reconocemos Es con la idea De pedir perdón Y sentirnos perdonados A veces tenemos Una conciencia Muy frágil Muy frágil Y porque Que cosita Nos sentimos mal Nos sentimos Como que Dios No nos ama Al contrario Si Él te corrige Y te hace reconocer Tu pecado Justamente Porque tú eres Importante para Él Como decíamos ¿Verdad? Este fin de semana En la misión El que Él te ama Con un amor eterno Un amor desbordante Un amor grande Déjate amar Déjate proteger Déjate perdonar Déjate cuidar Déjate ver Por esos ojos Misericordiosos de Dios Si nuestra fe Verdad Nuestra vida Descansa en sus manos No en nuestra propia vida Nuestra propia fuerza Es en su misericordia En su amor Entonces cuando Nos dejamos amar Por Él Somos grandes ¿Verdad? Nos sentimos bien Con Él Así que a valorar Esta creación Que Dios nos ha dado Pero especialmente Tú como una criatura De Dios Que eres tan importante Escuchen bien Eres tan importante Que eres único Y exclusivo Para Dios Yo decía Ayer en Paralimón Cuando te hicieron Tanto así Que botaron el morde Que no hay otro Cristo en nuestra vida En estos últimos años En estas últimas décadas ¿Verdad que sí? Hay muchos Que se han adelantado Y le han puesto Hora y día Al fin del mundo Y hay muchos Católicos que se asustan Asustados tremendamente ¿Y qué dice la Biblia? Quien el hijo sabe Señor Esa es cosa de Dios Esa venida Esa es cosa de Dios Ahora tenemos Que estar preparados Para cuando llegue Ese momento Pero no asustarse Ni atemorizarse Hay Mucha gente Que no entiende Tantas revelaciones Que tienen Que Dios les dice Que es fin del mundo Yo digo que parece Como que se acuerdan Sin cenar Y le da pesadillas ¿Verdad? O tienen tan metido Eso en la cabeza Que no viven En el amor de Dios Y no Piensan en destrucción Profetas de eso Que hablan De calamidad De dolor Al contrario Vamos a hablar Del amor de Dios De lo que puede hacer En nuestros corazones Entonces que no Causen nosotros Ningún tipo de temor La venida del Señor Yo siempre digo Que si Él no viene Pues tú vas Te adelantas O sea que está preparado Para ese encuentro Con el Señor El Evangelio Conocido por nosotros Hoy Creo que tiene Mucha enseñanza Para nosotros Hay mucho De que aprender De saqueo ¿Verdad? Aquel hombre Que tiene La siguiente condición Rico Y jefe Y jefe De publicano O sea Cobrador de impuestos Del imperio No era bien visto Porque era un ladrón Sin embargo Siente una inquietud Inmensa Quiere ver a Jesús Nosotros sentimos Tenemos el deseo De ver a Jesús Tenemos el deseo Esas ganas De ver a Jesús Saqueo entonces Por su estatura ¿Verdad? Pues no puede ver a Jesús ¿Qué hace? Opta por subirse En un árbol Fíjense ustedes Para ver a Jesús Tenemos que subir ¿Verdad? Pues a ver Por las cosas Que nos hacen falta Para verlo Pero para estar con Él Tenemos Que bajar Que cosa de la vida ¿Verdad? Y la intención De saqueo Era esa justamente Ver a Jesús Sin embargo ¿Quién es que mira a saqueo? Pues es Jesús Y que mirada ¿Eh? Que mirada Que transforma Que cambia Que salva Sin embargo Los fariseos Que miraban a saqueo Un ladrón Un pecador Y Jesús que mira A uno que va a ser perdonado Que va a ser salvado La pregunta sería Y mi mirada Y tu mirada ¿Cómo es? Para los demás ¿Acusadora? ¿De juicio? ¿De juzgar? ¿De condenar? ¿O es una mirada De misericordia De compasión Con aquel que lo necesita? Vamos a ponernos En esa posición De saqueo ¿Verdad? Que tiene necesidad Y con toda La riqueza del mundo Pero una necesidad Espiritual Una pobreza espiritual También Y satisface ¿Verdad que sí? Esa necesidad Al dejarse Encontrar con el Señor Una crítica Que hace Lucas ¿Verdad? En esa circunstancia Que la gente Peoraba mucho Los bienes temporales Porque de saqueo No se habla De otra cosa Más que de la riqueza Sin embargo Cuando llega Jesús a su corazón A la casa De su corazón ¿Qué hace? Transforma Toda aquella realidad Saqueo se convierte Voy a dar La mitad de mi bien Al que le he cogido Le voy a dar Cuatro veces más Que mirada tan profunda ¿Verdad? Que cambió La vida Que cambió El destino De aquel hombre Que no era bien visto No jamás en la vida Era un tremendo Pecador Sin embargo Miren ustedes Que al mirar El corazón De saqueo Jesús se da cuenta Que allí hay una necesidad Hay un hombre Que tiene ansia Deseo de convertirse De arrepentimiento De conversión Por eso Esta mirada profunda Lo transforma Si Jesús te mirara A ti hoy Si tú te vas a mirar Por Jesús ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendríamos Que cambiar nosotros? Sería bueno Hacer esa pregunta ¿Verdad? Y decir Una respuesta interiormente Porque cada una Cada uno sabe De que está fallando ¿Verdad? En que está pecando En ese sentido A ver ¿Cómo yo me dejo Mirar por Jesús? ¿Me transforma Su mirada? ¿Me cambia O me deja igual? Hoy ha llegado La salvación A esta casa Con saqueo No solamente Se salva Él También la casa Su familia El entorno Hoy también Es tiempo de gracia Hoy Ahora Aquí Hoy Jesús También pasa por nosotros Por nuestros corazones Dejémoslo mirar Por él Por una mirada También que pueda Transformar ¿Verdad? Todo aquello Que no le agrada A Dios Entonces Que saqueo Por su estatura ¿Verdad? Y también por su condición Vamos a decir Así de pecado No podía ver a Jesús Pero cuando se deja Mirar por Jesús Pues cambia todo Hermanas y hermanos Yo creo que A partir de este momento Nosotros podemos Seguir reflexionando En nuestra casa ¿Verdad? A través de la propuesta De este evangelio Lo que nos propone Es el cambio Esa mirada misericordiosa Que tú y yo Podamos seguir mirando A los demás Repito No para condenarlo No para juzgarlo Porque generalmente Eso es lo que hacemos ¿Verdad? Ante un pecador Ante una persona Que tal vez No es bien vista Por la sociedad Incluso tanto así Que lo señalamos ¿Y nosotros qué? Dejemos que Jesús Entre a la casa De nuestros corazones Que se albergue ahí Que viva Que mora ahí Para transformar Para cambiar realidades Que no nos permiten Verlo Pero que también No me permiten a mí Ver al otro A la otra Como un hermano Como una criatura de Dios Que la vida Que el pecado ¿Verdad? No nos deje ciego Ante la realidad humana De mucha gente Que necesita Mirar Mirar desde el corazón Mirar desde el amor Mirar desde la misericordia Mirar desde la compasión Propio ¿Verdad? De nuestra espiritualidad Del corazón De Jesús también Con una mirada salvadora Con una mirada De misericordia Podemos hablar mucho De esa mirada de Jesús ¿Verdad? En los textos De los evangelios En muchos encuentros Con Jesús Con pecadores Que no lo condenan Que al contrario Lo salvan Y repito Nosotros por naturaleza Por esta parte De dimensión pecadora Que tenemos Hacemos eso Así que pedir al Señor En esta mañana Por nosotros Que estamos aquí Presente ¿Verdad? Para que el Señor Nos mire con ojo De misericordia Con ojo de perdón Y podamos experimentar Y podamos experimentar Entonces el perdón Y la salvación Que nos concede Esa gracia De bajar Para entrar Para que le entre En nuestro corazón Y podamos compartir Todo lo que tenemos Con los demás A través de esa conversión Y arrepentimiento Que así sea Que así sea Les invito a ponerse de pie Y profesamos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A derecha del Padre De nuevo vendrá con gloria Para buscar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Presentemos al Señor Nuestras oraciones Por el Papa Obispos Presbísteros Diáconos Misioneros De todo el mundo Para que como Cristo El primer misionero del Padre Seamos testigos De su amor Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por la Iglesia de Dios Para que la unidad Y la caridad mutua Reinen la comunidad cristiana universal Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los gobernantes De las naciones Para que siguiendo el Evangelio Puedan impartir justicia Y obrar por el bien de los pobres Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los misioneros De todo el mundo Para que sean testimonio Del amor Y la misericordia del Padre Por medio del servicio A los pobres Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por intercesión De San José Nuestro Patrón Acoge Padre bueno Dios de amor Las peticiones De tu Iglesia Aquí reunida Escucha las súplicas Los ruegos Que están en cada uno De nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Seguimos con el ofertorio Améns Améns Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entiendes, tu cuerpo y sangre quieres que comamos, para rellenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de fruta, sin trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que llena cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Llevis, el pan, que llena cuerpo y sangre que hoy ofrezemos, el pan, que llena cuerpo y sangre que hoy ofrezemos, el pan, que llena, que compartimos el alma al momento. Amén. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura, y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracia, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos ha convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia de fe, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan de vida único y partido, celebre el memorial del Señor resucitado. Mientras espera el domingo sin ocaso, el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 y la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti Señor Jesús Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso Te alabamos y te bendecimos Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos, Jesucristo aquí presente es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu sorpresión, ven Señor Jesús Así pues Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Freddy Bretón y sus auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Todos nuestros familiares difuntos que han sido mencionados en esta Eucaristía De Feliz María Rodríguez A todo ello dale Señor descanso eterno Y brillen para ello la luz eterna Y de todo lo que ha muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia todos nosotros aquí reunidos Y así como haría la Virgen, Madre de Dios Su esposa San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y llenos de alegría Por llamarnos a él Hijas, Hijo de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Hoy a nosotros La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino más bien la fe de tu iglesia Aquí reunida Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con su espíritu Como buenos hermanos Denme un gesto Un saludo Un abrazo de paz Y a ustedes que nos sintoniza También les invitamos A compartir el abrazo de paz Desde la parroquia San José Por vero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Por vero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Por vero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Hermanas y hermanos Les invito a dejarse mirar A mirar a Jesús aquí presente Es el Codero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todo en la vida eterna Amén En este momento, a ustedes que nos sintonizan Les invitamos a participar de una manera espiritual en una santa comunión Juntos podemos decir Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti Señor, no permita que me separe de ti Amén Fiesta del banquete Fiesta del Señor Pan de Eucaristía Sangre de Redicción Fiesta del banquete Fiesta del Señor Pan de Eucaristía Sangre de Redicción Sangre de Redicción Sangre de Redicción Mesa del Señor Pan de Eucaristía Sangre de Redicción Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención, hacia ti vamos hoy a lo alto, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. ¡Gracias! 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 Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón. Te lo entregamos y consagramos. Recibelo y poseelo entero. Purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. Sagrado corazón de Jesús, San José, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos para algunos avisos. Responsables de las misas dominicales. Sábado 5, 7 p.m., Estrellitas de María, con el coro Estrellitas de María. Domingo 6, 7.30 a.m., Asociados del Perpetuo Socorro, con el coro de Felipe Bueno. 9.30 a.m., Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con el coro de Felipe Bueno. Recordar que las intenciones de misa se anotan en la oficina parroquial, de lunes a viernes, en horario de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Acompáñanos a rezar el rosario por las calles de nuestro pueblo, mañana, lunes 31, saliendo del Parque San José, frente al cementerio, a las 6 de la mañana, para culminar con la Santa Misa en el Templo Parroquial. Ven, no te quedes. Solo celebraremos la misa de la mañana. En la tarde no habrá misa. La familia Bisono Fernández invita a familiares y amigos de Tomás a la hora santa, con motivo de sus 11 meses de fallecido, en su residencia el próximo domingo 6, a las 3.30 de la tarde y la misa 9.30 de la mañana. El miércoles 2 de noviembre, conmemoramos, conmemoración de los fieles difuntos. Tendremos dos misas, en el Templo Parroquial, a las 6.30 de la mañana, y frente al cementerio municipal, a las 5 de la tarde. Quiero agradecer la generosidad, la hospitalidad, la acogida de los fieles, de la persona de esta parroquia, para los misioneros y misioneras del fin de semana pasada. Esta gente se fueron muy agradecidos, ¿verdad?, de todos nosotros, por lo que hicimos, la acogida. Y recordarle a la persona que fueron visitada, y también a los misioneros y misioneras, que el martes a las 5 nos encontramos aquí. Y también otro grupo decidió venir el viernes a las 5. Todo esto es para darle continuidad a esta experiencia de misión. Porque no tenía sentido que ellos vinieran aquí y nos quedáramos así. Es más bien un seguimiento. Entonces, si tú no has venido, pues recuerda, si te pasó, te dieron ese anuncio, te esperamos el martes a las 5 y el viernes también a las 5. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Le bendiga a Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre usted y les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, alegre de haber participado en esta Eucaristía. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que pasen feliz domingo, en compañía de Jesús y María. María, tú te velas junto a mí. Dime si el fuego de mi Jesús. María, madre, lléveme a vivir. Su abrigo alegre de juventud. Queremos llevar saludo para el Señor Fabio Peralte en la Guilherme de los Corrales. Así también para Roberto Boris en Arroyondo. Para reportar la sintonía, solo tiene que servir. Parroquia San José, Misa Dominical. De esta manera, las estamos saludando. Queremos llevar saludo para José, Laura, Amelia y Eduvigia. Así también para como Jorge Cabral y familia. Seguimos orando por la salud de todos los enfermos. De manera especial por Doña Nena Mercado y Cunda Bisonó en la Comunidad del Rubio. Este cierre en los 91.9 FM y www.cr99.com con la resta de la misión de Caribe Mix que continúa con su programación especial de hoy domingo. Adelante, estudios. Adelante, estudios.